Estamos aquí en el Parque de la Ciencia Fundadores, aquí en Toluca, en la capital del Estado de México. Y hoy estamos haciendo más difusión, promoción, para que las familias, los jóvenes, los niños, las niñas, las mujeres, se acerquen más a las actividades científicas, a la ciencia, a la investigación. Tenemos aquí afuera, como lo pueden ver, un ejemplo, una representación de la tabla periódica con sus 118 elementos, además de tamaño monumental, como le llamamos, para que las familias puedan venir aquí a ver en qué consiste cada elemento, para qué sirve, para qué se utiliza, dónde se descubrió, cuáles son sus aplicaciones, y que con esto los jóvenes, las familias, puedan estar cada vez más cerca de la ciencia. ¡Gracias!